¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo este look urbano, voy a llamarlo. Para aquellas que queráis probar algo diferente, os enseño cómo hacer este peinado que es súper, súper fácil. Siempre me han gustado estas trenzas, pero no sé hacerlas. No sé hacerlas y siempre estaba como frustrada porque quería hacerme este peinado y no sabía hacerme las trenzas así. Entonces la semana pasada vi un video de Tashi Things, una youtuber inglesa, donde explica cómo conseguir este peinado que da la ilusión de las trenzas estas aquí atadas. Es súper, súper, súper fácil y me encanta porque ya siempre me voy a hacer esto cuando quiera hacerme estas trenzas. Entonces os voy a enseñar cómo hacerlo y además os voy a enseñar cómo conseguir este look súper sencillo. Pero me encanta cómo queda con este peinado. Por cierto, las que me pregunten, este collar súper chulo con cruces es de la tienda española Nefra y voy a dejar el link, el Instagram aquí abajo. Me encanta este collar, creo que queda muy bien con este look. Y pues nada, si quieres saber cómo conseguir este peinado y este maquillaje, ¡siguen mirando! Bueno, es la primera vez que voy a hacer este peinado a ver cómo sale. Lo primero que necesitáis son estas gomitas de plástico chiquititas para amarrar las trenzas bien. Y con la ayuda de un peine o un cepillo vamos a marcar la línea en el centro. Si la quieres a un lado también la puedes hacer, pero a mí me gusta cómo se ve en el centro. Entonces vamos a coger un trocito de cabello de la parte de arriba, así como veis, como estoy haciendo. Obviamente dependiendo de la cantidad de pelo que tengas, pues cogerás más o menos cantidad. Yo tengo un montón, así que voy a coger este poquito. Y simplemente vamos a hacer una colita, una colita así como estáis viendo. Estas gomitas las podéis comprar en cualquier supermercado y también las venden en marrón y transparente. Las mías son negras pues porque mi pelo es negro. Una vez hemos hecho la colita, lo que vamos a hacer, y ahí está el truco, es agujerear esta parte de la cola, como digamos, antes de la goma. Y entonces coger la colita y pasarla por encima de ese agujero. Vamos a hacer como que meter la colita dentro de ese agujero. Yo como tengo tanto pelo tenía un poco de problema para ponérmela dentro, pero mirad. Ajá, así ya tenemos la colita dentro del agujero. Y entonces vamos a seguir cogiendo la segunda parte de cabello con la colita que acabamos de hacer. O sea, estoy cogiendo la segunda parte de cabello más la colita de arriba. Chicas, esto es más difícil de explicar que de hacerlo, pero bueno, estoy tratando. Entonces vamos a coger la goma y a repetir lo que hemos hecho arriba. Hacemos una colita y con los dedos agujereamos esta parte y vamos a coger la colita y ponerla hacia adentro así. ¡Pluf! Y ya lo tenemos. Seguimos con la tercera y última colita. Ay, ya sé que estoy diciendo mucho colita, pero no sé cómo decirlo. Bueno, vamos a agarrar el pelo que queda hasta la oreja, cogiendo la segunda colita que hemos hecho. Ya sabéis, repetimos los pasos. Ponemos la goma y con los deditos en forma de pinza agujereamos esta parte y ponemos la colita por dentro dándole la vuelta. Ahí me costó un poquito porque, como os digo, tengo mucho cabello y me costaba hacer el agujerito. Bueno, una vez tenemos terminado el primer lado, con la mitad del cabello que sobra vamos a hacer la trenza típica. Obviamente eso todo el mundo sabe hacerlo. Si no, también puedes hacer el mismo procedimiento que estábamos haciendo de hacer el agujerito y ponerlo hacia adentro. Pues puedes seguir haciéndolo así, pero pues yo quisiera hacer una trenza normal y corriente. Una vez hemos terminado la trenza, vamos a coger otra gomita y asegurarnos que está bien amarrada. Vamos a repetir los pasos anteriores con la otra mitad de la cabeza. Os voy a dejar ver las imágenes porque obviamente pues es exactamente los mismos pasos que en el otro lado. Así que, observad. Observad. ¡Gracias! Esta segunda vez ya tenía un poquito más el truquito a mano. Pero bueno, para ser la primera vez, la verdad que me gustó mucho el resultado final. Seguimos. Vamos a coger el resto del cabello. También os digo una cosa, si no queréis haceros dos trenzas, os lo podéis dejar suelto, con unas ondas. Puede quedar súper bonito. Continuamos poniéndonos un poquito de laca. Podéis poneros gomina también si tenéis, para sellar esos pelitos que van quedando como que para arriba. Y tenemos el penado terminado. Vamos a por el maquillaje. Me estoy poniendo el aceite de argán para hidratar mi piel. Y como base voy a estar usando mi favorita, la Maybelline Fit Me Mate Poreless. Mi color ya sabéis que es el 322. Para que seáis nuevas en mi canal, primero, bienvenidas a la familia de bellos y bellas. Y segundo, pues bueno, esta es mi base favorita. Mucha gente me pregunta. Y la base que me llevaría a una isla desierta, sin duda, es esta. Ya que puede servir para el día a día y hasta puede servir para por la noche si te pones bastantes capas. Por eso creo que es mi favorita porque es versátil. Nunca, nunca, nunca me ha defraudado. Por eso es la número uno en mis bases favoritas. Vamos a continuar con el concealer. Estoy usando últimamente el Better Skin porque se me terminó el de Maybelline y el Better Skin. Y me compré, pues, este. Repuse el de Better Skin. Por lo tanto, ya me vais a ver últimamente usando mucho este. Para mí, este y el de Fit Me son los mejores concealers que hay low cost. Me encanta mirar qué acabado. Este es el color medium, que no resalta mucho en mi piel, pero cubre las ojeras como podéis ver. Para sellar voy a usar los polvos Bad Nine Banana debajo del ojo, pero muy poquito, no mucho porque no quiero recargarlo mucho. Así que voy a cogerlo con la brocha y aplicarlo debajo de los ojos para sellar esa área. Una vez hemos terminado de sellar debajo de los ojos, voy a coger estos polvos de NYX que ya sabéis que me encantan, me encantan para sellar. Tienen un poquitito de color que nunca va mal para balancear los tonos de la piel. Es súper fino ese polvo. No sé si lo venden en España, creo que no, pero es una pena. Ojalá lo pongan rápido y pronto en las tiendas de allá, de tu país, porque me encanta. Hoy no quería hacer contour, solamente cogí este bronzer de Milani en el color Glow y me lo apliqué aquí para darle un poquito de bronce a la piel y que se vea saludable. Vamos a continuar con las cejas usando el Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills. Ya sabéis que es mi producto favorito para las cejas. Mi color es el Dark Brown, el marrón oscuro, muchas de vosotras me preguntáis. Y os tengo que recordar que todos los productos que uso en los videos los pongo debajo en la caja de descripción. También os voy a dejar arriba el link directo para el video de cómo hacer las cejas, así podéis aprender paso a paso cómo hacerlas. Aquí tengo un poquito de problemas para abrir la paleta de highlights. Voy a estar usando esta paleta de highlights, de iluminadores, de la marca Makeup Revolution. Oh my God, esta paleta es increíble para highlights y hoy quise improvisar y usarla como sombra. Así que cogí esta sombra champán, sombra no, ese highlight champán y me lo puse en los párpados así como veis. ¡Me encanta! Primero me la puse con el dedo para que tenga pigmentación y luego cogí una brochita para difuminar los bordes para que no se vea pues sin difuminar, ¿sabes? Con el dedo meñique ponemos el highlight dentro del ojo para iluminar así como veis. Y ya tenemos la sombra hecha, así de sencilla, pero ya vais a ver cómo se ve con el eyeliner. Por cierto, este eyeliner que veis no es el que siempre uso, no es el de NYX, este es el de la marca Ulta. Y la verdad es que me gusta, estoy poco acostumbrada a usar un eyeliner tipo con esa punta, pero me gusta. Y no se quita, es un eyeliner que me cuesta un montón quitarmelo cuando me quito el maquillaje. No pueden faltar las pestañas postizas en este look, ya vais a ver el cambio que hacen las pestañas postizas. Me encanta, me encanta hacer un maquillaje súper natural, súper neutral con un mega eyeliner y unas pestañotas. No os preocupéis por ese pegamento que veis, se seca transparente, así que no te preocupes que cuando estemos se habrá secado. Por fin te vuelvo a tener en mis brazos, bueno en mis ojos, la L'Oreal Telescopic, mi máscara favorita. Vamos a ponerla en las pestañas de abajo y en las de arriba. Aquí estoy decidiendo qué highlighter usar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este. Voy a usar este color Champagne, mirad qué espectáculo, qué espectáculo. 10 dólares esta paleta, 10 dólares, mirad qué bello. Voy a ponerlo en los puntos superiores de la cara y un poquito aquí encima del labio, así. Y con el delineador de MAC en el color Spice voy a delinear los labios para entonces poner el color que me compré hoy, que os lo enseñé en mi Instagram Live. Aquí está, mirad qué color tan hermoso. Son los nuevos lipis de Milani en acabado mate y el color se llama Amore. Este lipi tiene una pigmentación increíble. Tengo que decirlo, son mejores que los de NYX. Los de NYX tienen buena pigmentación, pero estos son con una pasada, ya vais a ver, solamente con una pasada me relleno los labios con un color súper intenso, súper mate, no reseca los labios. Me encanta, me encanta, me encanta, quiero todos los colores, quiero todos los colores. ¿Y qué os parece? Mirad qué color tan bello. ¿Qué os parece este maquillaje? ¿Os ha gustado? Vamos a ponerle este collar para terminar el look, hacerlo un poquito más cool. Y nada, pues así, así tenemos las trenzas súper fáciles de hacer. Obviamente era la primera vez que las hacía y la segunda vez que las hagas sé que me van a quedar mejor. Pero bueno, ya sabéis cómo hacerlas, espero que os haya gustado este look. Y suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. ¡Os amo, mis bellas! ¡Hola, bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que va a ser explicando un poquito mis trucos para cuando voy de viaje, qué es lo que me llevo de maquillaje cuando viajo.